Con un grato saludo me permito poner a su consideración esta secuencia formativa como culminación del diplomado Docencia Virtual en Tiempos de Pandemia ofertado por RISEI Formación. En esta encontrarás una referencia a la importancia de la educación física en nuestras vidas y en el currículo escolar y colegial de nuestros niños y jóvenes. También vamos a poder valorar la condición o actitud física en este contexto escolar tomando en cuenta que estos test o análisis nos arrojarán resultados que nos pondrán en aviso en qué condiciones de salud y físicas se encuentran esos chicos antes de iniciar una actividad de ejercitación lo cual es muy importante para evitar lesiones y salvaguardar la integridad de los estudiantes. En mi experiencia docente con esta actividad evaluatoria de la condición física he detectado tantos prospectos o talentos deportivos así como dolencias físicas en los chicos tales como pie equino, pie plano, genovarum, genoválvum en las rodillas en cuanto a la composición corporal he detectado obesidad de diferentes grados ginecomastia a nivel de columna vertebral se ha podido detectar problemas de lordosis, sifosis, escoliosis en cuanto a la coordinación por ejemplo se ha detectado problemas de lateralidad, etc. Bueno yo espero que este aporte te sirva en algo para tus actividades docentes recordando el uso de las metodologías activas en las mismas como en mi caso he querido aplicar la clase invertida o flip classroom con otras actividades colaborativas autogestionadas o reguladas por el propio estudiante como indican las corrientes pedagógicas actuales soy Danilo Vargas y te reitero mis saludos más distinguidos